La Comandante Fontana 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 Gracias. 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 Buen día, muchas gracias por la presencia, colorida presencia de las damas y los señores con este día de huerua. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este elenco maravilloso, la cual yo soy profe de danza de ellas, de ellos. Nosotros estamos viniendo de la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte. Somos dependientes de la municipalidad de Fernando de la Mora. Tenemos un centro de adultos. Muy bien, profesora. La municipalidad de UIT era en otro lugar. Ellos tienen su propio centro. Está en zona norte, en la calle Monseñor Maricevic, y coronel Rafael Franco. Elenina, profesora, ¿en baixa y supe con a gente en baixa y que tú, gente o participación o en ti, cupo, abierto, lugar, ¿tenas para ella? ¿Cuáles son mis dos, un, 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 un. No, por este año ya cerramos porque tenemos nuestra clausura que vamos a estar comentándoles, pero de igual manera el centro de adultos no solamente ofrece lo que es danza, sino que tenemos otro tipo de servicios también, ¿verdad? Como está la parte de nutrición, tenemos psicología, tenemos, solemos tener consulta también de oftalmológica. O sea, que tiene un centro integral, la parte cultural, sino la parte de salud, inclusive. Sí, es un espacio para ellos de esparcimiento, para que vayan a compartir, a desestresarse, a hacer amistades y muchas cosas más. Excelente, profesora. Anual, entonces, es un programa anual, profesora. Sí, todos los años. Ahora lo que es la parte de danza ya estamos cerrando, ¿verdad? Pero siempre las demás están funcionando. Excelente. Tú lo ofrecio. Ah, es algo, profesora. ¿Qué es el festival? ¿Alguien pico, ha habido pionera meme este original? ¿Va a picar tu, un bebé, un bebé, algo de festival? ¿Va a esa bandera? Rosa Estigarribia. Doña Rosa Estigarribia. Ahí te leí, profesor, en Buejara, ahí me abuelen de programa. Ah, muchas gracias. Tenemos nuestra clausura el 24 de este mes de noviembre a las 19 y 30 horas. Ah, ¿y cómo? En el Teatro Pedro Molinier de la ciudad de Fernando Lamora, en el mismo municipio de Fernando Lamora, en el Teatro Municipal. ¿Upe, ha habido bien amplio? Sobre la calle Maristal Estigarribia, sí. Y le invitamos a todas las personas, no se va a cobrar entradas, pero pedimos solidariamente alimentos imperecederos para los que puedan llevar. Porque eso se distribuye a cuatro escuelas carenciadas, ¿verdad?, en la comunidad de Fernando Lamora. Ah, y ponen este que la pende, pende, idean, porque justamente, ¿por qué? ¿Añan yo, pues, ti bomba, está, veí? ¿Upe, se te ha ido, y la peje, va a peje, va a no, a peje y vertida, y no, al mismo tiempo, ya, ya, pota, caridad, a veje, ya, pa... Upe, se te. Y no es solamente danza, la nuestra, la que vamos a mostrar. Va a estar, va a estar también ritmo latino, que algunas compañeras y otras que no están presentes, están en el señor. Y coro, se formó un coro de adultos mayores. Excelente. Sí, y es un programa a todo. Pero ahora, ¿cuál va a funcionar? ¿Cómo vamos a hablar? La organización deéticos. Oye, ¿cuál va a funcionar? Pero, está en Darupi, no sé, Años anteriores, Argentina, bonito, pero joro concursar o en un tele de brasil bonito se llama la ciudad a lo joro bueno esta medalla pero bueno para ahora intendentos muy cabezas y vitrina tuya vea porque la hija para ella para ver más que orgullo que orgullo porque se añade al mismo tiempo que ella ya me metanera igual a temporada y persona donde con nuestra cultura añade en los adultos mayores ya ya por la espiritu mente y cuerpo al mismo tiempo de terapia para la salud para la persona excelente porque se ya 83 años más es cierto pero lleva ley de ayuda y prójimo ya puré en este aspecto y cultura ya comete y cultura de que la emotivo 60 años para arriba adulto mayor ya hasta cuando ya vale de tiempo ya demonios en ti se inútil o sea porque me pesa que todo lo contrario así es hay que bailar mucho hay que hacer ejercicio porque el ejercicio te rejuvenece a la fórmula secreta la juventud está en la marina sí señor yo saludaron yo pero hoy me damos a falla me arollo corregida el precio porque opesia peorero por abrir el camino para la tercera era que pase así aunque hay tres millones de años con el testimonio justamente lleva a mí te cae igual a su pepón y ande y que más a mí no coca y va a ser peaje de la pepe de moco y de la lo mismo te y añe en la manera de la valerera feliciano de que iba a escuelas tengo a nave y don feliciano el mensaje padre ya sube cara y ya hoy va en la etapa de adulto mayor ya es súper la mesa sugerencia pollo a mi hija no lo falta a todo ella lleva hoy con integrar el grupo y continuó a ponos a su ybelo viendo dos excelentes apagó esa ayuda de cuelado pero no tiene terapia con terapia cada iguazú jandú o sapu caixa gestia e baby pulmó vemos a mí nación ya ya poniendo vicio de geraria de alejandro gómez compañeras compañeros totalmente diferente un ejemplo profesora profesora como comentaste rato tenemos las pioneras también el don sacarías ellos son los pioneros del ballet una vez que ya está o saco grupo cuaya área de maurio y jacobico muy bien excelente muy bien 15 años 15 años bueno a un pecho está bien porque profesionales te dicen como se sabe pendejo que así de que ya yo yo gusta el 24 ayer va con un tema amigo pero y por la pena entonces apta para todo público y una última cosa ahora este año va a ser un festival distinto porque va a ser en todo este año que yo estoy primera vez una música en vivo para tener música en vivo y entonces estamos a azul con eso y acá hay de todo ahí están los que están en canto en ritmo latino están todos acá solamente el ballet folclórico pues está el ballet latino ahí está y el canto ahora que me gusta la profesora que no diga no más no ya no ya no ya no ya es el camino justamente con abanico de que estoy en la buena línea de que tú y llamo cañino y coca en hija de cosa buena entonces principalmente para la salud porque ya no está en el co entero y catupada catupada y gusto si adelante un poco un momento este micrófono quiero yo agradecerle a nuestra profesora a mí que nos tiene tanta paciencia y a la licenciada que la diana y a todas mis compañeras y que sigamos siempre así recogiendo muchos muchos aplausos muchas gracias le damos a esa pecuña cara igual su país a moco una cara y era ya diana lleva ya diana empezamos a ver la infunción y nada eco y hacer la parte de comunicación coordinación la lleva de gracias doña diana y me acuerdo en la coordinación gente y de cuerdas y el deuda y apunta de cuerdas y claro claro muchas gracias por la invitación a ustedes yo estoy al frente del centro de adultos mayores en el turno de la tarde era para mí es un gusto es un desafío para nosotros los jóvenes estar al frente de un grupo así como el adulto mayor muy bien la hora entero intendente de los diferentes distritos del paraguay veis ahí o no me despacio a los adultos mayores de para dada y 4 para y fernando la mora pero gracias a la intendente le púntimos a cuérez y sube cuerda y vais a saber acá le digo a suina don alcibe rivero don alcibe rivero de fuerza manté a ver uca que la aprende artista de la localidad de fernando la mora ya recibí te hizo de cuerdas bueno como harire y apresenta otra danza buscamos jera va carreta gui va a pellejo pues ya ya a cargo de adultos mayores de la municipalidad de fernando la mora coa cogero carreta gui y y y y ¡Gracias! 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 entonces pero billeto una situación de la pista o miami son al guándido entonces la salud por sobre todas las cosas con su línea de tejas y la moña de este jengibre con miel y la moita de sobrecito y de peca cupe esta afección y que tú bañan de este hoy agarra jengibre con limón y ahora es con abe y manzanilla con miel en el escenario de cal ujape y ¡Gracias! 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 ya sentí mío justamente peguero que fuera que te recuña caí se me gustaba jopi betán de saca en otros 5 6 más y se lleva no vale más pp en de su vez a llevar gracias a su mejor año te sabe este día ya no hemos estado rico ahí ya no en muestras es por lunes por ahí te va ya sabe antes por lunes y lo sé pero a mi agua y se ha ido la llame lunes acuerda este día unión de visita con la danza a el 24 de noviembre de teatro municipal de inaudible local de acuerda porque la mañana de cada día con la información marandú acuerda las cuatro y media cogeramos cae dujape y yo 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 y yo